Hablando de la Comisión de los Derechos Humanos, se acuerda que a un reportero lo maltrataron, ahí lo violentaron, estaba cubriendo un hecho y pues fue maltratado por personal de seguridad, de seguridad pública y bueno, ante esta situación la Comisión de los Derechos Humanos dio a conocer que emitió recomendación con solicitud por hechos atribuibles a la entonces Comisión Estatal de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que derivaron en violaciones a derechos humanos en contra de un periodista. El pasado 30 de septiembre, elementos adscritos a la entonces Comisión Estatal de Seguridad Pública agredieron a un periodista, ¿cómo se llama este periodista? A ver, checale compañero, ahí está, mire, ¿cómo? Paco Sedeño, exacto, de hecho hablamos con él aquí, ¿se acuerda? Él está en la zona oriente, él estaba ahí transmitiendo situaciones que estaban presentando en este lugar, que fue en, ¿en dónde fue? Si fue en Cuautla, pero ¿en qué lugar? Mire, aquí estaba, creo que era la sede de la policía municipal, estaba ahí grabando, documentando, le decían que no grabara, él decía estoy cumpliendo con mi trabajo y de repente pasó esto que estamos viendo en pantalla, le arrebataron el teléfono, se lo llevaron, lo violentaron y ahora la Comisión de los Derechos Humanos, ah, mire, estaba en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es lo que dice la Comisión de los Derechos Humanos. Bueno, pues por esta razón emitió una recomendación al secretario de la ahora Secretaría de Seguridad Pública y también al titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo y Evaluación de Medidas del Mecanismo de Protección a Periodistas por violaciones a los derechos de la libertad, a los derechos a la libertad, integridad personal y a no ser sujeta del uso desproporcionado de la fuerza pública, a la intimidad, a la protección de datos personales y a la libertad de prensa. La Comisión exhorta a las autoridades a aceptar y cumplir con esta resolución. Bueno, saludamos a Paco Sedeño, pues ya hay un resultado, ¿eh? En Ayala, ya, ya nos están precisando el dato, fue en Ayala, estaba ahí documentando abusos de la policía cuando abusaron en su contra. ¿Qué le parece? Contra los periodistas, contra los ciudadanos, pues si hay ley dura, mano dura, pero contra todos los demás, usted respóndame.